Les quiero dar la bienvenida a esta edición tan especial que conmemora un hecho histórico, un momento del que todos los santandereanos nos debemos sentir muy orgullosos, los 100 años de vanguardia. En esta edición van a encontrar un recorrido por la historia de este medio que se ha comprometido con la región, superando una serie de obstáculos que van desde la censura, los vetos religiosos, las presiones políticas, los ataques terroristas, las crisis económicas y que cada vez ha demostrado su valor, su coraje para renacer de entre las cenizas, mostrar su compromiso de servicio con la región y manifestar que no se doblegará ante las presiones y que no lo podrán silenciar. Ese ha sido el espíritu de vanguardia. En esta edición especial van a encontrar un recorrido por la historia de Santander también. Vamos a destacar esos lugares emblemáticos que muchos de nosotros no conocemos, un recorrido por sus costumbres. Y también vamos a destacar a esos santandereanos que van por el mundo sintiendo muy de cerca sus raíces santandereanas. Vamos a destacar a personajes de los que nos sentimos muy orgullosos, como por ejemplo Rubén Afanador, ese fotógrafo santandereano que ha sido uno de los mejores fotografiando a las personalidades en el mundo. Vamos a recordar, por ejemplo, a ese querido empresario del cuero, Mario Hernández. También contaremos con Pablos Gallinazos, cómo olvidarnos de él, ese maravilloso autor y compositor. Vamos a contar con un lindo escrito de mi amigo, periodista, diplomático, asesor de la OEA, José Luis Ramírez. Y también estará en esta edición especial, no podía faltar, Zoraida Uribe, una persona tan cercana, tan querida para esta casa editorial y que ha acompañado a lo largo de tres generaciones a la familia Galvis en este emprendimiento que hoy celebramos. También contaremos con una entrevista exclusiva, por menores que no conocíamos, una entrevista con el presidente corporativo de Vanguardia, con Alejandro Galvis Ramírez. Él nos va a contar esa historia de superación, de lucha, de mucho trabajo, de mucho compromiso y responsabilidad para sacar adelante este periódico superando difíciles obstáculos. Y nos hablará de esa transformación tecnológica que ha desarrollado Vanguardia para conquistar esos medios digitales, para capturar, para captar esas audiencias que se han convertido en todo un reto para los medios de comunicación. Hablaremos también del futuro de Santander, de la mano de esos dirigentes que representan diferentes sectores del departamento, el comercio, la industria, el agro y ese sector de la ciencia y de la tecnología que también nos está acercando un poco más al futuro. En fin, yo espero que la disfruten, que la atesoren, que la coleccionen, porque esta es una edición especial para celebrar una verdadera hazaña, un verdadero logro. No muchas empresas pueden contar en Colombia y en el mundo que han cumplido 100 años y Vanguardia lo ha hecho de la mano de una sola familia. Así que espero que disfruten su contenido, que saboreen sus páginas, porque allí van a encontrar un espejo de lo que somos, de lo que hemos sido capaces de lograr como departamento de la mano de Vanguardia, que es un ícono y una institución muy querida para los santandereanos. Espero que la disfruten y un enorme abrazo de felicitación a Vanguardia. Gracias por permitirme ser portadora de tan buenas noticias en esta ocasión tan especial para celebrar los 100 años de Vanguardia.